Oiga, el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, afirmó que ya se planteó a los concesionarios del transporte público colocar botones de pánico, esto para prevenir los asaltos en las unidades. Y es que el funcionario desaprobó el intento de linchamiento que se registró la noche del sábado, esto en el municipio de Jutepec, en contra de tres presuntos asaltarrutas. Mencionó que la rápida acción de la policía evitó que se hiciera justicia por propia mano y bueno, se rescataron a los civiles que ya habían sido golpeados por la ciudadanía, después fueron entregados al Ministerio Público. Destacó, Ortiz Guarneros, que la mayor incidencia de robo en transporte público es en la zona metropolitana y también en el oriente del estado. Estamos en constante comunicación con los transportistas y por supuesto estamos viendo cómo ellos quieren que pongamos dos policías en cada transporte. No lo podemos hacer, no contamos con ello. Pero operativos, sorpresa, ¿y cuáles son los problemas? Sí, ya los estamos haciendo principalmente, estamos embarcando en las rutas donde están teniendo más asaltos, que son en la parte del oriente. En esa parte y aquí en Cuernavaca, estamos ahorita ya en coordinación con movilidad y transporte para que a ver si convence a los permisionarios que pongan botón de pánico. Es muy necesario.